Bueno, en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, junto con el Ministro del Interior y de Defensa, se encuentran en Puno, pero él antes declaró y se encuentra muy entusiasmado y satisfecho con los resultados, hasta el momento que ha dado este diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, formuló un llamado a la Unidad Nacional para llegar a un consenso en la mesa de diálogo con las agrupaciones políticas. Expresó que debe primar lo mejor para el país, antes que los propósitos individuales o partidarios. Ya hemos instalado el grupo de tarea y ya se llevaron a cabo las primeras reuniones del Grupo de Seguridad Ciudadana. Vamos a hacer reformas políticas el miércoles pasado, el lunes continúan la de crecimiento económico e inclusión social. Yo espero que los partidos que en este momento han decidido suspender sus actividades en el escenario de estas conversaciones por el país puedan reflexionar y que podamos contar nuevamente con ellos. Nos parece que su aporte es importante. Creemos que con lo que ha pasado en el tema de los Panamericanos, en donde si todos estamos unidos, si todos podemos trabajar juntos para llevar adelante una meta de país, lo podemos hacer. Jiménez Mayor se refirió con entusiasmo a los avances de la mesa de diálogo que se realiza con los diversos partidos políticos. Y los temas que se han discutido en el Congreso son también súper relevantes en atención a la seguridad jurídica y a la inclusión social. El presidente del Consejo de Ministros clausuró el vigésimo séptimo Congreso Internacional del notariado que se realizó del 9 al 12 de noviembre.